Ahora ya solamente hay un hoyo y este lugar es un parque y es porque filmaba una película y por la que tuve que esconder mi cámara. Roma en Vespa se siente pequeña y con maravillas a pocos minutos de distancia. En unos baños públicos, aquí venía la gente a lavarse porque pues en su casa no había estos servicios. Cabían 600 personas, era un lugar enorme. Ahora pues no le queda mucho su esplendor, pero se usa también. Hoy es algo normal, pero en aquella época... ...que había en Roma que permitían traer el agua de las montañas hacia acá. Además, puedes caminar por el empedrado original por el que caminaron los romanos hace más de 2.000 años. La antigua carretera tiene su lado oscuro, pues en ella se crucificó Espartaco junto a 6.000 de sus seguidores y debajo se esconde un antiguo cementerio. Ahora hemos pasado delante de las catástrofes. De millones y millones y millones de pedazos de ánforas de barro. Un invento. Yo le llamaría la versión de la torta romana. Relleno de coda que es vino de verduras a la romana. En este tour también hemos recorrido algunas de las locaciones de la película La Grande Velezza. De la primera escena de la película, que hay ahí como un coro medio lúgubre y luego un turista japonés aquí se muere. Nuestra última parada del tour es el secreto de Roma, que de secreto no tiene nada. Hay muchísimas, siempre hay fila. Se asoman por un agujerito y ven una sorpresa. Muy famosa en la cual ahorita está cerrado, pero la gente viene y hace fila durante el día y paga 50 centavos de euro para tomarse una foto ahí.